Hola gente, aquí seguimos con The Witcher 2, ha cargado la partidilla, vamos con Gerard en el Golfo de Belén. En cambio, lo que no se leo es, si el mapa será el mismo, supongo que si, no. Yo es que me pasé el 3 y he empezado con hacer el juego, la verdad. Lo tenia en 360 que lo regalaron, lo probé, pero no me gustaba mucho la mecánica, a ver como he ido jugando el juego me ha ido gustando, la verdad es que la historia esta buena. ¿En serio? ¿Estas aquí? Cada vez que cargo partidas. ¿Tienes algo que me habrán dicho ni me habrán enterado? Yo me acuerdo que me habían encerrado o algo así. Estuve volviendo buscando por ahí y podía conseguir una espada. Bienvenido. Por aquí a todos. ¿Qué pasó este cacho? Porque me acuerdo que era jodido. Ya me acuerdo, por favor. Voy a robar todo. Nada de la artesanía de Agabra. Dos piedras de esas. Dos piedras. Esto es la bebida que me he tomado, no me jodas. No, no me jodas. ¿Qué pasó este cacho? No, no me jodas. No, no me jodas. No, no me jodas. Vale, ya está. ¡Gracias! 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 Any other jobs? Well-paid jobs? Go seek the old man. Laredo splurged on a sorceress, so he's clearly got means in the budget. You mean the Cairn? Call him whatever ye like. I mean the River Beast. He troubled our great-grandfathers already, but he's become unbearable recently. Tearing through nets, choking fish with venom. Even Laredo says that since the local economy be harmed, there'd be no choice but to hire a sorceress. Ho-ho-ho! A Witcher! I've been cranky since morning. Okay? There's something in the wind. There's something in the wind. I expect you have a mad night ahead of us. But about Cedric. Have you seen anything? Close the shutters. Stay inside. And pray if you believe in the gods. Look him before the Witcher. A day like any other. Ooh! Ooh-ooh-ooh! Wow! Good girl. Over here. Did you hear them yesterday? No, I didn't. ¡Vamos! ¡Vamos entonces! ¡Еse era un ancillPro, muñequish Yeah! Nada que por это espero Ya no 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 no, so... ¡Oy! ¡No puedo ver! ¡Ugh! ¡My damn sacrum! ¡Achín y ¡thumpen! ¡Ugh! ¡My damn sacrum! ¡Achín y ¡thumpen! Achín, ¡no puedo ver atlas! Achín y ¡thumpen! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Qué raro es esto, tío! ¿Puedo marcar las cosas o qué, tío? Hostia, se ve gigante esto Si yo vine para donde yo pensaba que había que ir antes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Esta pescaña es lleno de la mente! Y ese hosón ha perdido su mente. ¿Quién es eso? La traje. Por años, él ha estado collecting tulles en la bridge, para que se mantenga la bridge y drive away la escum. ¿Qué es el problema, entonces? Merchants de la portas me sentí a saber lo que y por qué, seeing que este es el único camino para la portada en la tierra. Pero yo encontré la bridge en Runeuán. Y yo creo que es lo 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 que es. Él te dirá lo que es 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí se ha jugado ¡Suscríbete al canal! A hundred orens. Two hundred. You're costly, but what the hell. Let them see I place the village's welfare above all else. Ho ho ho! A witcher! How's your health, Grandma? Well enough, Sonny. What ye looking for here in Lobbenden? Kingslayers. Well, well. Seems I outlasted even Foltest. Now just to outlast Lurido. And I'll be on my way. Gods bless you. Eh, I'll be on my guard. I'll be on my guard. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver, ahora hemos agarrado este video! ¡Ah, es enfrente! ¡No! ¿No? ¿No? ¿Qué? No pases. Give vodka, you pases. Do I look like an innkeeper to you? No, vodka. No pases. I don't know what you say because I hit it directly. I don't know. Bastante dancehows este. Dos golpes de herramienta. Bueno, este de uno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a hablar sobre el bosque ¿Cuántos más pueden haber? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo! No. 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 Give vodka, you deadline. ¿Por qué debería pagarle a ti? ¿Por la caja? Esto es un piso de rubble, no un caja. No tienes nada de mí. Ah, de mí? ¿Puedes entrar en el mug? ¡Dame! No, 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 no. Será como el otro, ¿por qué? Me acuerdo que esto era el edificio y luego ya... ...para el bosque. ¡Dios, creo que esto es un honor! ¡Dios, creo que esto! ¡Apí, Apí, Apí! ¡Apí, Apí, Apí! ¡Papí, Apí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh my damn sacrum aching and thumping ah my dams test you twisted everything all right at the household greetings mind if I take a look at what you have in stock certainly the reader won't what's that simple dem event now if you don't promise me you'll get those all sons which are you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Oye! Ya? ¡Oye! 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 Al menos puedo ir a marcar el mapa, pero es que esto es una mierda Eso puede ir a cerca y a alejar Hay el torre este La misma tío, de aquí no me ente na Creo que el stew está listo. Quiet, mujer. Artistas en trabajo. Debería que quiera que lo hagas. ¡Suscríbete al canal! More talking, then. Bon voyage. Listen, Jester. You're worth more to me alive, but if need be, I will take you back as a corpse. You choose. Alright. Give it a shot. Drop your sword and put your hands together, or I'll not vouch for what... Shut up. Go ahead. Try to kill me. He's worth a bundle! Don't fuck this up! Let's go! What the hell is that?! What a blast! What the hell is that? What a blast! What a blast! No, no es mal que te baje la vida sola, tío. Estaba a dos metros y el tío ni me había atacado. Estaba bajándole la vida. Bueno, hasta que me lo pase. He de hablar un huevo, tío. Si solo son dos toques, es que eso es uno de los 100, uno de los 100. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no pa- Do I look like an in- ¡Novo! ¡Gracias! 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 Y ahí me paso estas mierdas. Están de bosca! Es que no hay otra acción. Eso es imposible. Por que ni corriendo aún así el tío me golpea, pues ya ve, hasta que no suba, me va a ocurrir ya atacar mis chocos. A dos piedras. A dos piedras. A dos piedras. Gracias por ver el video. Buena historia. Pone ahí, retransmisión, ningún espetador ahora mismo. Uh, todo ese cacho me loco. Piedras. You working or clowning around? I'm not going to see you. It's going to be a encounter. Tengo que buscar aquí que tenga bosca, tío. Eso no me lo paso ni de acuerdo. A lo mejor con suerte en un cuarto de estos encontró a Oscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ahora lo otro es de especie ¿Qué es lo que hay? No diré mil en el mapa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no eeeh ha ne derr eeeh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rápido! ¡Mamá! ¡R eliminated! ¡Suscríbete! se me llevará a poner nervios eso es lo bueno no mekon porque es que me estoy poniendo los nervios ya con esta mierda claro me dice yo lo que ya sé que vaya al de nano y que me haga la espada pero dime donde está la plata tio es que sí recorrecto el mapa para dos cachos de plata que me dice que vaya al de nano el transporte me voy a buscar Aparece que no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Guargas ¡Vamos a bajar! No me voy a jugar, me van a poner fino, tío, ya habéis visto que está mañado. Ahí lo tiran al suelo. Acá no me puedo enfrentar el bicho. ¡Bolude! A ver, luego miraré a ver dónde se encuentran este puto juego plata, tío, porque no veas. Lo dicen los del juego, habrá que buscarlo por otro lado. Voy a ir por aquí a ver si robando a este oro, yo qué sé. ¡Suscríbete al canal! Do we know each other? I've heard, or rather read much about you, in the letters of the Rivian Diaspora. Well, nice to meet you. Einar Gaussel, fundamentally a trader in old curios, although I also concern myself with the non-human community. Witcher! Mind if I... Take your two... Books in Flotsam? I wouldn't have thought it a profitable enterprise. Hey, many foreigners come through here. Sometimes they buy books, sometimes they have tomes to sell. Yesterday, for example, Lady Sheila de Tansival purchased items for a sum equal to my yearly dealings. Did she buy anything interesting? The Verme's Mysteries, the Exeter Treaties, complete and unabridged, plus a very expensive volume I'd rather not mention. I should add, as generosity must be praised, that she made a donation to the community, specifically to the Fund for Widows and Orphans. The non-humans in Flotsam are organized? We aren't, but we aid each other as best we can. I mainly collect taxes and announce the Commandant's dispositions. That'd make you a prime target for Yorvith. Ha! Ha! You're correct on that account. He's warned me many times, and I've explained the need for my function to him just as many. Both in vain. It seems we've agreed to disagree. Well, the sword is his calling, the pen is mine. Hence, no meeting of the minds. It wasn't always this hard. Turned sour when several elven lasses disappeared. We lost our trust in the humans, and the Scoia'tael ceased trusting us. Did they turn up, the women? No. I believe Neckers killed them. I remember Moral of the White Hands. She and her lover made a beautiful pair. Godspeed! Nonsense. Just nonsense. Nothing. Hello, ghetto! No hay que tener mapas y no encuentro nada Es como que eran todos alcohólicos, es que es para flipar, tío Es una locura de que me ocurre buscar otra ciudad, porque es esta ¡Soy un perro! ¿Qué está intentando deslizar? Ahora está una antenería, pero lo del bosca es que... Está bien. ¡Vamos! Espírate... Ya me matas. Se ha atascado no a los siguientes, ¿sabes? No lo veis, es que el fuego de mierda está roto. Pues está bien. Oye, ves para ahí cumpla plata. Vale hecho. Vamos a recorrer el mapa en 3 o 4 horas. Dejad porque estoy por aquí el vídeo. Ya por internar a ver dónde cojones se compra aquí plata. No, 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 no. Vamos a repetir el enemigo. No, 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 no... No, 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 no! Sí, no, 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 no... Es que hay un pedido! Quiero decir, ¿le vas aZZ o que va a ser? Y otra cosa, mira todas las cosas, lo más no puedo hacer. Haré eso, miraré en internet, si veo que es fácil encontrar la plata o lo otro, pues haré un directo seguido y ya está. Ah gente, nos vemos.